Tall, strong, and a disaster. ¿Quieres salir a comer conmigo? Muy bueno. ¿Quieres ir a comer conmigo? 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 Muy bueno. Ok. Déjeme llevar al DJ a comer. DJ, ¿en qué parte de Brasil tú vives? Me vivo en Sao Paulo. Mi ciudad, mi ciudad, es entre Río de Janeiro y Sao Paulo. La ciudad está entre Río de Janeiro y también Sao Paulo. ¿Qué tiempo tú tienes...? Bueno, este es tu primer contrato. Este es tu primer contrato, ¿no? Sí, sí. Mi primer contrato en un bar. Para mí es un nuevo desafío. Soy DJ por más de 20 años. Y este es mi primer contrato. Un nuevo desafío. Y realmente me gusta. Sí, el DJ le gusta estar trabajando, señores, para una línea de crucero más inovitable del mundo. Viene de Dubai. ¿Puedes decirnos un poco sobre Dubai? Cuando tú trabajabas en Dubai. Sí. Dubai es un lugar muy bonito. Hay gente mundial. Puedo ver gente de Francia, de Asia, de Europa, de América. Es una desafío. DJ, ¿cuántos controladores de DJ puedes usar? ¿Puedes usar un controlador y un CDJ al mismo tiempo? ¿Puedes usar el DJ, la controladora y los CDJ? ¿Cuántos? ¿Cuántos puedes usar? ¿Cuántos puedes usar? Puedo usar... ¿Four? Sí, cuatro. Entonces, cuatro CDJs, cuatro channels. Sí, cuatro channels, cuatro CDJs. Ya ustedes saben, señora, aquí está el DJ, la máxima, lo más duro de Brasil. Mi gente, aquí viene... Ve acá, Mariana. Mariana, ve acá. Ve acá. ¿Y qué, muchacha? DJ, muchas gracias. Thank you so much. Déjame hablar con Mariana. Mariana, ve acá, mami. Esto es para mi canal de YouTube. Mariana, ella trabaja en la administración en uno de los cruceros. Mariana, ¿tú eres de Brasil? Sí, de Brasil. ¿Y qué tú piensas del DJ de nosotros? Excelente. ¿Qué se siente ser brasileño? Estar feliz, siempre... Pasarla bien. Pasarla bien, viendo las cosas bonitas y bellas de la vida. Y una brasileña tan bella como tú eres soltera, ¿verdad que sí? Sí. Oye, estás soltera, te voy a conseguir un dominicano, oíte. Ya ustedes saben, señores, este es el canal de YouTube de DJ Orlando. Nos vemos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Have a meal with a side of the meat. I'm asking questions to Hayley, just give me a second. DJ, ¿qué tal? Party every day. Party. This is DJ from Brazil. DJ, ¿can you tell me anything about Hayley, please? She's a very nice girl. Tall, strong, and a disaster. Hey, a lot of people from DJ Orlando, estamos en Croacia. Dubrovnik, we're going to do a tour with my boys. You know you already know this, I don't use it. So enjoy the tour. What was it? So this is Hayley from England. She's from the North. Show your camera to my mother love, please. Mama will know what it is. I need to show this to my mother love, come on. Ella va a encantar Mi mamá es de England Ella es de Norwich Fred, mira eso 1962